Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente al escorpión dorado Bienvenidos putos a esta pinche semana donde todos los pinches videos de los tutubers se ven la misma chingadera wey porque todos aprovechan para grabar sus mamadas aquí en la reunión del tutuber Quieren que los entrevistemos para estar chingando gente nomás por el puro gusto de que se vayan a la verga todos, ven ¿Cómo se llama tu nombre? Deja de grabar chingada madre, ponle atención en la puta cámara Soy eh, eh, eh ¿Qué cabrón? Sin pones eh Ponte esa chingada madre, ¿quién eres tu pinche nombre? Soy Santorón Pompón No mames, Santorón Pompón tiene máscara y es pendejo Tú nada más eres pendejo Me voy a meter la verga Mames, esta pinche vieja calentulita de mierda ¿Qué pedo wey? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo puto? ¿Qué pedo la pinche estúpida? A ver wey, espérame pendejo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente de que te hayan corrido del pinche tutu? ¿Eh? No te hayan corrido ¿Cómo no? ¿Te cerraron tu pinche canal wey? Por cachona, por cachona En el pinche you porn, en el you porn Esos son pinches de otros canales ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a tu pinche reunirte de pinches pornográficos, no de tutuberos? No, también es pornográfico Yo no, yo no, yo no, yo hago, pero yo vendo así caro wey Me despierto cobras por un pinche privado No voy a decir ahorita ¡Ponte esta chingada! Pues para que vayan haciendo su vaquita wey, todo Eh wey, hasta que va a aparecer hombre el pinche de Jojo Gutiérrez de mierda Me voy a aparecer a este hijo de su puta madre ¿Qué trenza wey? ¿Cómo estás? ¡La ve! ¡Ya me confía! ¡Ya me confía! ¡Ya me confía! ¡No mames wey! ¡Eso chingada! ¡Así me gusta! ¡Ay no, espera, no, espera! ¡Eh no mames! ¡Cóntrate a 60 chingonas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡28 mil likes wey! ¡Ya! ¡Deja de estarte colgando de la fama del escorpión! ¡Vámonos! ¿Y cómo, cómo vas a esta pinche wey de pendejos wey? Según todo son tutubers wey ¡Yo en mi puta vida los había visto wey! ¡La mitad de estos weyes no son ni siquiera YouTube no sé qué verga hacen acá! ¿Qué es un Mario Bautista y por si es acá? Es como, es como una pinche reunión de fans disfrazada de reunión de youtubers wey ¡No mames! ¿Qué pedo wey? Yo me acuerdo en tus épocas cuando la gente era respetable wey Cuando no te habías trajado tanta pinche mierda wey Te habías puesto así cabrón Es que ya cagué Ya eras pinche galán wey Pero ahora mira, eres galón ¡No mames wey! Este pinche alcohlico de mierda de a tres vasitos ¡No mames! No wey, dejarlos allá wey por el equipo ¡Y aparte aquí más wey! ¿Qué pedo wey? ¡Pinche Héctor! No, pero aquí todos somos años Oye, ¿qué se siente haber estado en la cima del tutu Y después que te la peles tanto al escorpión dorado? No, pues fíjate que se siente gacho wey Que tu chingado, el ejército, tu morro, pues me pasó para abajo wey ¿Eso es qué wey? Eso es uno de los pendejos, el chingado soy yo Ah, bueno, pues sí Pues, ¿qué te puedo decir wey? Que... Pues simplemente que, pues, haces la vida carnal A ver, ¿cómo es tu pinche frase wey? Que está bien chingona ¿La de arriba del norte? ¡Ajá! ¡Arriba del norte chingado! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien chiquilín? Perdón, perdón, cabrón, no puedo dejar de tocarme Me siento Están barricas wey ¡La huevo wey! Oye, chiste, chiste Ha tenido dos weyes que estaban chupándose sus vergas Y entonces, me dice ¡Toma! ¡Ay, qué chistoso wey! ¿Qué? ¿Qué de qué wey? Si fuera gente ¿Eh? ¿Por qué tú usas caritas así de gay? ¡No puedo! ¿Eres homosexual? ¿Dónde es parte de los gays que están ahí unos pinches travestis? ¡Yo me siento wey! ¡Pinches travestis! ¡No te vas a mover! A ver, a tu peluche no lo has escuchado Mucho pinches ¡No te pichas este! ¡No te pichas este! ¡No te pichas! Cuéntalo tú, pero para ver si es muy verga Así es más chico Que nunca te falla A ver, cuéntalo ¿De qué se parecen las mujeres a la carne? ¿De qué? En que a golpes aflojan ¡Aguéoooo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿De qué se tratan tus pinches videos? Todavía me haces Que nada más ve tu jefa Son videos inteligentes ¡Ay, no mames! ¡Claro wey! Es como escuchar a Mariano, wey Pero en el pinche tutú, wey No más Mariano Escuchemidia, wey ¿Por qué no te pones, por qué no te pones mejor Mariano el León? ¡Rudio! ¡Agué, wey! ¡Eso te llamo chico! ¡Agué! ¡Eso te llamo chico! ¡No me rasura, wey! ¡No me rasura, wey! ¡Soy tan piño, qué quieres, wey! Además, tú siempre presumes peluche, wey ¡Peluche en el estuche, wey! ¡Es un pinche pedacito, wey! ¡Tu hermano tiene más, wey! ¡Qué cabrón! ¡Todo, wey! ¡Pincho en la cola, wey! ¿Qué pasa, putú? ¿Qué trata? ¿Cómo estás, gülero? Dile, dile, dile que yo ando frito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, wey? Bien, ¿y tú? ¿Qué andas tus pinches fritos de té, wey, o qué? Pues así nada más, le digo a la gente, cariño ¿Cómo? ¿Qué onda, frito? ¿Cómo estás? ¿Por qué hablas así como César Bono? Porque ya tengo la bomba jodida de tanto alcohol que estamos No es cierto, siempre la tienes así, wey Con los pinches verdes de mierda Con los pinches puto Pinches pedazos de caca ¿Cómo están, viejo? Bien, nos vamos, carnal Mucho gusto No mames, wey ¿Sí es cierto que los pinches gamers son vírgenes? No, ni madre Sí, yo sí, yo sí, yo sí ¿Hace cuánto no se ven el pito ustedes? Me lo vi a noche Se compone En el espejo En el espejo, ten ¡Espejo, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Pero me lo vi, cabrón! Sí, me pegó la hace para hacer pipí ¿Por qué vas a parírmelo al espejo, güey? Sí Vaya, por aquí anda, güey ¡No mames! Es una chingadera porque siempre los gamers nos dicen que estamos gordos y violentos No mames, no, él no tiene lentes Oye, acá se siente estarse anunciando en el pinche tutú Así como si fuera comercial mexicana Pues está bien, no hay que invertir No mames, te veo más que los pinches comerciales Del Manuel Velasco Pues oye, uno tiene que avanzar de alguna manera El boca en boca, así llegué yo a la fama Pero es que tú eres un caso muy especial Yo soy muy cabrón Tú eres como un dios Soy un dios Pero yo que puedo hacer para ser un dios como tú Pues dejarte el perucho del estuche No estarte rasurando como puto Y prestarme a tu pinche hermana que está bien Ya, es hora de que tengas hombrecito, chingada madre Con los zanatos De huevo, wey De que le piques las pinches folas a todos, wey A todas, bueno A todas, a todas Como tú prefieras, wey ¡Ey! 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 ¡ Ya han crecido, güey. ¡No mames, güey! No es para ver, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Marcelita? ¡Marcelita! ¿Chiquita? ¿Cómo? Ponerme una pinche rosa. Voy por ella, güey. ¿Qué está pasando? ¡Me está agarrando! ¡Oh, Dios mío! La verdad es que sí me exitas. Cuéntales, cuéntales. ¿De qué tamaño la tengo? Cuéntale, chingado. ¡Máscara, máscara! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Grabá, bueno! No, que no te dé nervios. Diche jovenista. Yeah. ¿Qué? ¡Pero! ¿Aquí es lo que pasa? ¡Sí! ¿Los sacamos? ¡No, no, no! ¿Qué? 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 ¡Ay, pero! ¡Te pido! ¡Cabros! Está chingón, güey! ¿Cuánto tiempo tienes haciendo videos? Como... Tres años ¡Ay, sí, güey! ¿Neta? ¡Neta! ¿Y cuándo te dijiste, güey, yo me voy a transformar en la pinche vieja más pinche acá para pitos del mundo? No, desde siempre ¡Ay, cálmate! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, pinche! ¡No, mames, güey! Y aparte te traes a toda tu balita Son mil cagados, güey, la neta me cae chido Gracias, morro Vamos con el pinche hijo de Juan Gabriel ¿Qué pedo, güey? Pues nada, aquí, amigo ¿Tú? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien, güey! ¡Qué bueno! ¡Ay, piensa, cabrón! ¡No mames, güey! Es que... ¡Ay! ¿Para qué se dejan las chichis? Pues es que... La comida, mi güey, tiene... Tú también no... ¡No mames! ¡Yo tengo duras, cabrón! ¡Tocale, güey! ¡Yo también, mira! ¿Eso qué, güey? ¡Para una rusa tienes tú, cabrón! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué no te dejas crecer así, güey? ¡No me salen! ¡Ponte chichis ya! ¡Ay, cabrón! ¡No, no se ven padre! ¡Yo te voy a dar también consejos aquí, güey! ¡Ponte así! ¡Unas acá! ¡No, no me gustan! ¡Pregúntale a la bella que te recomiende su cirugía! ¡Sí, ya le dije que lo que ella tiene y yo no lo tengo! ¡Sí! ¡Pero yo tengo lo que ella no tiene! ¡Aplícate, chinga! Sex, drogas y dumpster. ¡Chido, güey! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es esta pinche reunión de drogaditos, no mames? Pues está chida, ¿no? ¿Por qué? Mira, cada año se hace. Esta es la cuarta reunión y son muchísimos youtubers y el Scorpio Dorado, güey, está... está chido. Es una pinche mamada. El Videoblogs. Esta es una reunión de fans vestida de pinche reunión de youtubers, güey. ¡No mames! No, son amigos. Son buenos amigos. ¡Ah, sí, güey! ¡Pinche y dame huevos, cabrón! ¡Es el reto selectivo! ¡250 mil pendejos, güey! ¡Todos aquí, güey! ¡No mames! Mira, el reto no es invitar a 250 personas. El reto es invitar a estas 250 personas. ¡Ay, cálmate! ¡Sabroseate, le da! ¿Qué cosas no tienes? ¡Las 8! ¡Ah, güey! ¡Ya es legal, güey! ¿Cuánto me hiciste? Ustedes te ganan un chingo de dinero aquí, güey. Yo lo hago porque tengo un chingo, güey. No necesito. Pero ustedes sí se aprovechan de la gente, güey. No, es mentira. ¿Cómo no, güey? Tú fuiste el pendejo que iniciaste esta chingadera a estar cobrando con los videos. Antes que eras chido. Ahora hay empresas. Ahora hay divisiones. Ahora esto se ha convertido en una pinche empresa capitalista de mierda por culpa de ti, del pinche whatever, del Solac, del Yayo, del TAC, ¡de todos, pendejo! No se pudo parar en una semana la última vez. No mames. Pero, pues bueno, es como un agradecimiento, ¿no? Esta reunión y lo que ustedes están viendo. Ay, gracias, gracias por vivir. Y ustedes, pinche mole de idiotas, güey. Sí, gracias, gracias a todos ustedes. No mames tanto, güey. Eres un pinche cínico. Y aparte, ve, así, a ustedes le pagan la pinche pena a este pendejo, güey. Vienes a trabajar, güey, ¿no? Vienes a trabajar, güey, ¿no? Vienes a trabajar, güey. Alcolizando a menores de edad, güey. Y les da de tomar, güey, así. Yo los he visto. Ayer, un niño de dos años lo carga y le está dando, güey, así, güey, como pinche biberón, pero chela. No mames, güey. Pero mejor que lo haga con nosotros. No mames, no mames, no mames. Mejor que lo haga con nosotros, que los cuidamos. No mames, pinche. Te odio, pendejo. Recuérdale cuando andabas así, en silla de ruedas, después de estar conmigo. ¿Cómo estás? Recuérdaselo. ¿Cómo estás? No, ya. ¿Por qué te pones pinches pelo así de drogadita? Este, pues sí. Es el pinche ejemplo que le enseñas a las niñas a pintarse de pendejadas el pelo, no mames. No, yo nunca. Se van a quedar todas pinches calvitas, güey. No, yo nunca he hecho tutoriales para pintarse el cabello. Mira, Miranda ya está pelona desde hace un chingo, güey. Todo lo que ven son pelucas, güey. Se quedó pelona a los cinco años porque se empezó a pintar el pelo. ¿Sí o no? No. Cuéntales. No, no, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. Ya, güey. Ya no estás en esta edad. Tú menos, pinches. ¿Cuántos años tienes, 57? No, mames. ¡No me toques! ¡Cagas! No se peleen, no se peleen. No se peleen. No se peleen. Es que se arreglan las cosas, puches. No estoy blanca. ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Qué le viste cara a esto de bulldog o qué, güey? Lárgate al puto, güey. Pero el catch es que sí, pues tú, depende. ¡Qué tranza, cabrón! O sea... ¿Tú qué, güey? No, no, no. 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 No, 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 no. O sea, ¿tú les dices que está bien que se metan pitas por allá, no? Sí. Si les gusta, sí. Ya, güey. Quítate el poder y grita conmigo. ¡Pelucho en el estuche! ¡Peluche 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 en el estuche, putoos! Uh, peluche en el estuche. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¿Dónde? A huevo, güey. Pues hasta aquí el pinche video Espero que hayan reconocido Otro de estos pinches pendejos que todos me la pelan Y son mis pinches súbditos Me despido, no sin antes pedirle que me Suscriban al pinche canal Y que me siguen en el twister en arroba escorpión golden Y recuerden que siempre hay que mandarle Pelucho en el estuche No cortes Si uno los ve así de primera vista Dicen no mames me van a asaltar los culeros Pero ya se acercan y son buen pedo Ya se está chingón para que vean Caras vemos más abajo, nos amemos